¡Hola a todos! ¿Cómo andan? ¿Saben lo que vamos a hacer hoy? Vamos a preparar nuestras manos y vamos a bailar la canción del león. Pero no vamos a bailar como siempre, sino piernas cruzadas y comenzamos. Lo que vamos a hacer primero es las garras del león y este sonido, jat, 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 jat. Después movimientos hacia arriba y arriba. Una vez las manos arriba, suben y bajan hasta el ombligo y arriba. Suben, frenamos, movemos los dedos hacia abajo. El león está cansado. Si no crees de su amigo y saca la lengua afuera, recupera la sorpresa y se enciende renovado. El león está curioso. El león está cansado. Si no crees de su amigo y saca la lengua afuera, recupera la sorpresa y se enciende renovado. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!